Música Para Santiago Es un orgullo tener a Lollapalooza En su segunda versión Acá en el Parque Jigis Porque este es un evento musical, cultural De nivel mundial Y eso nos confirma como una capital mundial De eventos de alto nivel Pero en ese contexto Este es un evento no solamente de índole Ecológico y musical Sino también de índole familiar Y para aquello hay que asegurar Uno de los puntos más ascendentales Que la gente pueda venir en paz Y también los vecinos que están alrededor Se sientan tranquilos Por eso se ha dispuesto Una serie de medidas de seguridad Nuestros vecinos Están contentos con Lollapalooza Pero también piden resguardo Y se los vamos a dar Eso significa sobre 1.300 personas Dedicadas a la seguridad De este magno evento En el asunto turismo cultural De las 100.000 entradas Que se venden O a las que se pretende llegar Ya hay 7.000 adquiridas Por países distintos de Chile Por extranjeros Y eso te habla también De que Por ser la primera vez De que sale Lollapalooza De Chicago Que se instala en un país Diferente A Estados Unidos También los ojos del mundo Un poco están puestos Sobre Chile Y ahí la misión Del Consejo de la Cultura Y mía como ministro Es dar todas las facilidades Con la aduana Con Cancillería Con la Intendencia Con la Alcaldía Coordinar a todos los servicios públicos Con el Ministerio de Educación Con todo tipo de Permisos Exenciones Que sean necesarias Para que esto se instale De manera definitiva en Chile Ya llevamos dos años Espero que esto se mantenga Porque creo que nos hace Un buen favor Como país Y no solamente Apunta en términos De ir profesionalizando Nuestra industria Y ir proveyendo también De productos de mejor calidad A nuestra audiencia Sino también Creo que promueve A Chile como un país Que es más que paisaje Que es cultura también Te fijas Y en ese sentido Creo que es misión Del Consejo de la Cultura Es realizar el esfuerzo Que estamos realizando ¡Gracias!